En el marco de la Mesa de Seguridad para Baja California Sur se integró un plan de trabajo para erradicar la diversa problemática en los cinco municipios. Plan de trabajo que ya es hoy una realidad a través del programa Tu Bienestar Nos Une, señaló Omar Zavala Agunde, subsecretario de Gobierno en el Estado. Manifestó que la suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno permitirá tener mejores alcances con estas acciones. Por los estudios y porcentajes y análisis que hay derivados de la Mesa de Seguridad, en ese sentido, diversas colonias del municipio de La Paz, de Los Cabos, como Honduras, de Muleje, hay que atacar de manera frontal las situaciones como es la violencia familiar, como es el robo, como es la situación de daños. Entonces, hoy en La Paz iniciamos con este proyecto, con este programa, porque esta es una de las colonias prioritarias. Hay otras colonias también que por lo pronto hoy nos enfocamos a esta, posteriormente vamos a estar en las demás, donde vamos a ver de manera frontal, porque este parque lo que trae aquí es deporte. Acá en el templete nos da el busto de Benito Juárez. Ahí va a haber escenarios para danza, de ballet, de canto, es decir, la parte cultural. En la parte deportiva, aquí pues es histórica la colonia, por lo nuevo en este parque, porque siempre se amalgamaban varias colonias al mismo tiempo por los torneos que hay aquí entre los barrios. Entonces, vamos caminando de la mejor manera, poco a poquito, es un programa que va a ser evaluado también. Tu Bienestar nos une llegar a los cinco municipios de Baja California Sur, señaló Omar Zavalagundes, brindando la oportunidad de un encuentro cercano con servidores públicos para conocer las necesidades que presenta la ciudadanía.